Un deslizamiento de tierra a la altura del puente sobre el río Mulato en el barrio Naranjito mantuvo taponada la vía Villa Garzón-Mocoa entre las 12 y 30 de la noche y las 6 de la mañana del jueves 1 de agosto. Un operario de la Administración Municipal que con una retroexcavadora desalojó la gran cantidad de lodo y tierra que se desprendió desde lo alto de la montaña donde se encuentra ubicado el cementerio municipal. Las fuertes lluvias casotan nuevamente el departamento del Putumayo o ocasionaron este deslizamiento de tierra que por fortuna fue atendido para normalizar el tráfico vehicular entre la vía que de Mocoa conduce hacia Villa Garzón.